¿Qué fue la subasta? El tipo de vehículo, ya un mecanismo que lo tenemos un poquito más aceitado, digamos, somos uno de los pocos municipios en la provincia que lleva adelante este tipo de subasta. Esta es una tarea la cual no querríamos de ninguna manera realizar, si nosotros, como conductores, como cañadenses, cumpliéramos con las normas de tránsito como corresponde, esto no pasaría. Lo primero principal no habría actas de infracción, pero segundo, no habría secuestro y por ende no tendríamos que llegar a esta situación. Es mucho más fácil, más económico, menos traumático, desde todo punto de vista mucho más beneficioso cumplir con las normas de tránsito, que encima hacemos lo que nos corresponde, para luego no tener que pasar por estas situaciones. No nos gusta tener que secuestrar vehículos, lamentablemente cuando se hacen operativos y no nos queda más que aplicar las ordenanzas, en el sentido de que hay vehículos que probablemente no pueden circular, o porque son conducidos por menorio, o porque no están en condiciones, o porque no tienen documentación, no han sido patentadas. Digamos, son situaciones extremas que hacen que los vehículos tengan que ser retenidos en el corralón municipal. Y además de eso, siempre hemos tenido la precaución, porque digamos, la ley nos autoriza que pasados 6 meses del secuestro del vehículo, ese vehículo ya está en condiciones de pasar al sistema de subasta. Nosotros estamos subastando vehículos que tienen casi todos más de 2 años de que han sido secuestrados. Sí, es como que dan un tiempo de gracias. Le damos mucha posibilidad a la persona que le ha retirado el vehículo, que solucione el problema, que a veces es que no está patentada, que es uno de los graves problemas, que ya ahora es menos, porque bueno, a partir de que los concesionarios tienen la obligación de venderla patentada. Lo que pasa es que tener un vehículo sin las condiciones mínimas de circulación, luego, por mucho tiempo, ponerlo en condiciones, ya sea desde el punto de vista técnico o físico, y en cuanto también a los, para que se entienda, a la documentación y a los papeles, a veces, económicamente no resulta un número importante. Ahora bien, resulta un número importante. Ahora lo que hay que tener en cuenta es que cuando uno circula con cualquier vehículo, desde un motovehículo 50 centímetros cúbicos hasta un camión, sabe que tiene que estar en condiciones, la documentación correspondiente, si es un vehículo que tiene algunos años, tiene que tener la revisión técnica vehicular, porque eso, obviamente, en la calle, puede ser, en algún momento puede resultar un arma, queriendo causar un daño o no, porque si yo no salgo a matar a nadie, ni salgo a atropellar a nadie, ni a causarle una lesión, ahora, pero si yo sé que el auto no está en condiciones, yo los frenos no los tengo, no tengo una moto que no tiene las luces como corresponde, las cubiertas están en muy malas condiciones, los frenos no los reviso, sé que llegado a algún momento puedo tener algún tipo de incidente. Si a eso le sumamos lo que decíamos, el tema de la documentación, hace que después, cuando se procede al secuestro y quieran retirarla, se haga un número importante, y bueno, obviamente, y si a eso le sumamos también, con la facilidad que hoy, gracias a Dios, ojo, con la facilidad en que se accede hoy a adquirir una moto, eso es, por un lado, un punto muy bueno, significa que, gracias a Dios, se ha reactivado el trabajo, que hay créditos y demás, pero bueno, hay una facilidad, como decíamos, para adquirir ciertos tipos de vehículos, entonces, entre poner en condiciones una moto que me va a llevar mucho dinero. ¿Prefieren comprar un vehículo nuevo? Te digo, lo que tiene que ver con toda la mecánica para hacer la subasta, que se trabaja conjuntamente con la Secretaría Jurídica de la Municipalidad, con el doctor Budanovic, es un trámite que es bastante complicado, digamos, por eso muchos municipios no lo llevan adelante, porque es realmente complicado. Nosotros, bueno, aparte de lo que es el mantenimiento, ordenar, numerar, poner el número de lote, preparar todo lo que es el vehículo en sí, tenemos que preparar toda la documentación. Nosotros tenemos que mandar, la Municipalidad tiene que mandar un pedido de informe por cada vehículo al Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, y recién cuando llegue ese informe de Registro Nacional, pasa el vehículo a estar en condiciones. Además, bueno, previo a eso, del requisito este de registro, hay notificaciones al titular, primero al infractor, a quien se le retuvo el vehículo, si el vehículo está patentado, se notifica al titular, para ver si lo viene de... O sea, hay que cumplir toda una serie de pasos para poder llegar. Este remate que se hizo el día de ayer, nos llevó prácticamente un año de que empezamos a trabajar en toda la documentación, digamos. Sería lo más fácil o más sencillo que vengan a regularizar sus situaciones, se lleven el vehículo como corresponde, qué es lo que debe ser, que cada uno lleve su vehículo. Justamente, si es por lo que el trabajo, a nosotros nos conviene mucho más que vengan, y lo que se patente y vengan y lo retiren, que tener que armar toda la subasta, digamos. Realmente la subasta es un trabajo importante.